Estefanía Grinado Que triste me siento al saber que te vas Tus padres no me quieren, mujer pobre para ti Adiós amor, acéptalo, lo nuestro no da más No busquemos culpables, culpables somos los dos Se terminó, se terminó, lo nuestro acabó No lloraré, no sufriré, solo recordaré Se terminó, se terminó, lo nuestro no da más Que seas feliz y no olvides, yo siempre te amaré Y a seguir bailando por todo el Perú Con gigante producciones ¡Esto es mi guaynito! ¡Esto es mi guaynito! Te siento al saber que te vas Tus padres no me quieren, mujer pobre para ti Adiós amor, acéptalo, lo nuestro no da más No busquemos culpables, culpables somos los dos Se terminó, se terminó, se terminó, lo nuestro acabó No lloraré, no sufriré, solo recordaré Se terminó, se terminó, lo nuestro no da más Que seas feliz y no olvides, yo siempre te amaré Y en Santa Cruz de la tierra Y en Santa Cruz de la tierra Y en Santa Cruz de la tierra lo recordaré, se terminó, se terminó, lo nuestro no da más, que seas feliz y no olvides, yo siempre te amaré, y seguimos triunfando, si o no, Luis Sorelana y Señora, desde el corazón de Tokora. Música